Es inútil dejar de quererte Yo te diera por no recordarte Yo te diera por no ser de ti Ay, pero el día que te dije que quiero Te di mi cariño y no supe de mí Corazón, corazón, no me quieras matar, corazón Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuérdate un poquito quién te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente y me dices adiós Y yo, yo te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte porque yo me voy Corazón, corazón No me quieras matar, corazón Corazón Corazón, corazón, corazón Corazón, 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 corazón ¡Gracias!